La finalidad de esta meditación es ayudarte a establecer una relación de conciencia y de amistad con tu cuerpo, para así apoyarle en la curación de cualquier enfermedad o malestar que sientas. Es una meditación guiada. Esta voz te guiará estableciendo la comunicación con tu cuerpo y con tu mente. Ahora tómate un momento para preguntarte si hay algún problema en tu cuerpo que quieras abordar hoy. Cualquiera que sea el problema, suponemos que ha sido tu mente inconsciente la que lo ha creado. Que dentro de ti hay una parte que ha estado intentando ayudarte, protegiéndote de alguna manera con este síntoma corporal. Por eso me referiré a ella como el guardián. Invitaremos hoy a este guardián para que encuentre nuevas formas de ayudarte, de modo que tu cuerpo pueda volver a estar sano y equilibrado. Y si todavía no lo has hecho, cierra ahora los ojos y vuelve a centrar la atención en ti mismo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Teniendo consciencia de que ahí donde está tu cuerpo, ahí está tu vida y en ningún otro lugar. Incorporando ahora esa atención, asegurándote de que estás realmente cómodo, tumbado o sentado. y empieza a relajarte. Y empieza a relajarte, dejándote caer, yendo desde las tareas y preocupaciones del mundo exterior, hacia la relajación y la paz de estar solo contigo mismo. relajándote simplemente en este momento. dejando marchar todas las tensiones que en este momento no necesitas, en los músculos y dejando ir, en los huesos, quizá en algún rincón de tu corazón, dejándolas marchar, dejándolas marchar, dejándolas marchar, soltando, nada que hacer, relajando, yendo. 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 Ahora permite que desde lo más profundo de tu ser aflore el sonido y el sentimiento de la palabra SÍ. SÍ a este momento. SÍ a ti mismo. SÍ. SÍ, permitiéndote decirlo, dejando que crezca. Y con cada SÍ, tu relajación puede ser aún más profunda. SÍ. Aceptando. SÍ. 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 Entonces dirígete a cada parte, a tu manera, usando tus propias palabras. Quiero estar más cerca de ti y ser tu amigo. Nunca me había planteado que has estado trabajando para mí durante todos estos años. Y nunca te he dado las gracias. Después pregúntale. ¿Hay algo que pueda hacer por ti de ahora en adelante? Y ve ahora hacia cualquier lugar dentro de tu cuerpo, hacia el que te sientas atraído. Conectándote, dando las gracias a esa parte. Y escucha, observa, siente cuál es su respuesta. Susurrándote a ti mismo, ya que esto te ayudará a mantenerte despierto y alerta. ¡Gracias! 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 Y mientras le estás hablando conscientemente a las partes de tu cuerpo. Me gustaría que tu mente inconsciente sepa que puedes seguir entrelazando consciencia y relajación. para que éstas puedan seguir estando contigo donde quiera que vayas, independientemente de lo que estés haciendo. Música 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 Y siempre que los pensamientos te alejen, vuelve a las partes del cuerpo, conectándote, agradeciendo, escucha, observa, siente. Música 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 Y donde quiera que estés en tu cuerpo ahora mismo, dale las gracias a esa parte. Música Música Escúchala, obsérvala, siéntela. Música Música Dentro de un momento, Música Te pediré que pongas la atención en tu respiración, Música Sintiendo como respiras, Música 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 tres veces, estando de nuevo muy alerta, muy despierto, inspira profundamente y de nuevo y otra vez más, y manteniendo este estado de alerta, con tu próxima exhalación déjate caer, en un estado de relajación aún más profundo. Y ahora empieza a hacerte consciente de todo tu cuerpo, mientras está aquí, descansando, y tú sabes cómo se encuentra hoy tu cuerpo, sintiéndolo desde la cabeza hasta los pies, de izquierda a derecha, dentro, fuera. Teniendo conciencia de tu cuerpo como un todo, como una entidad con muchas partes y funciones diferentes, un misterio que es tu casa. Y ahora empieza a decirle a todo tu cuerpo, susurrándole en tus propias palabras. Quiero acercarme a ti y ser tu amigo. Nunca me había planteado que has estado trabajando para mí todos estos años. Y nunca te lo he agradecido. Hay algo que pueda hacer por ti, de ahora en adelante. Comunicándote con todo tu cuerpo. Susurrándole. Permaneciendo alerta y despierto. Y tu cuerpo tal vez te responda con imágenes, sentimientos o palabras. Gracias. 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 Y si todavía no lo has hecho. puedes interiorizar ahora tu voz. mientras continúa la experiencia y el aprendizaje de escuchar a tu cuerpo para que puedas tener una conciencia atenta de tu cuerpo momento a momento. Y de nuevo te voy a pedir que respires profundamente volviendo a estar muy consciente. Inspira profundamente una vez más y déjalo salir. Y seguirás en contacto con el sonido de esta voz sin importar lo profunda que sea tu relajación. Y ahora empieza a sentir o a recordar ese síntoma especial de tu cuerpo del que quieres ocuparte hoy. Si en este momento está ahí siéntelo o recuerda situaciones pasadas en las que haya estado. ¿Dónde estabas? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué haces cuando aparece ese síntoma? ¿Y qué dejas de hacer por su causa? Recuerda y cualquiera que sea el síntoma sabes que hay una parte de tu mente inconsciente que es responsable de él. y esta parte ha estado intentando ayudarte con esto protegerte conseguir algo para ti. Por eso voy a llamar a esta parte el guardián. Por tanto pregúntale ahora a tu guardián ¿Qué has tratado de hacer por mí exactamente dándole este síntoma a mi cuerpo? ¿Con qué me has querido ayudar? ¿De qué me has querido proteger? Y escucha Observa Siente Siente ¿Sí? ¿Qué has estado tratando de hacer por mí con este síntoma? ¿Cuál es tu mensaje? ¿De qué forma has estado tratando de protegerme con esto? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué has estado tratando de protegerme con esto? Si hoy has recibido la respuesta a un nivel consciente o no, en cualquier caso puedes invitar al guardián a contactar con tu parte creativa, con tu creatividad interna. ¿Qué has estado tratando de protegerme con esto? 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 Gracias por ver el video. 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 Y este proceso de crear esas alternativas continúa ahora. Cuando le pides a tu guardián y a tu creatividad que vayan juntos. Y vayan al reino interior donde la fantasía, la visión y el sueño y la ilusión se encuentran. Y allí creando a modo de ensayo posibles situaciones futuras en entornos que te son familiares. Con gente que conoces, situaciones a las que puedes responder con facilidad. Y tú observas, expresándote de estas nuevas maneras. Mientras el cuerpo está sano y es natural. Y tú observas, mientras tu guardián está probando. Situaciones futuras. Y el cuerpo está sano y es natural. Memorias del futuro. Y el cuerpo está sano y es natural. Y el guardián está probando. Y ensayando. Y ensayando. Y ensayando. Y tú observas. Música Gracias por ver el video. Memorias del futuro y el cuerpo está sano y es natural. Y el guardián puede seguir probando y modificando estos nuevos comportamientos encontrados hoy. Porque al igual que el guardián es responsable de los viejos síntomas de tu cuerpo. Ahora tú le puedes pedir que siga siendo responsable. Ayudándote realmente a responder con esas nuevas maneras encontradas hoy. Haciendo esto durante un mes. Utilizando este tiempo para comprobar que estas nuevas alternativas realmente son las más apropiadas. Y beneficiosas para ti. Para que el cuerpo pueda volver a ser sano y natural. Y cuando se haya demostrado que son las más beneficiosas. Continúen. Más allá de este mes. Y no hay nada que tú tengas que hacer conscientemente. Solo dándote el permiso de relajarte en la confianza de tu proceso interior. Y el guardián puede saber que sí. Que ha llegado el momento de dejar ir estos viejos patrones de protección. Que ha llegado el momento de permitir un nuevo comienzo. Permitiendo al cuerpo recordar. Y regresar simplemente a su estado de ser natural y sano. Para que puedas ser guiado de nuevo por la sabiduría de tu cuerpo. Y escuchándolo. Observándolo. Sintiendo sus mensajes. Mientras que tu cuerpo. Te dirá en qué situaciones quedarte. Y en qué situaciones marcharte. Qué comer. Y qué no comer. Y qué beber. Y qué no beber. Y puede que. Haya llegado la hora de abandonar. Un hábito. Porque simplemente no es conveniente para ti. Tratándote a ti mismo como un amigo trata a otro amigo. Y ahora. Puedes pedirle al guardián que le diga al cuerpo. Que deje marchar ese dolor o síntoma. Y que vuelva a ser simplemente natural. Y que vuelva a ser simplemente natural. Sintiendo la parte del cuerpo que tiene el síntoma. Y hablándole. Dile esa parte. Te quiero. Y ahora ha llegado el momento de que escuches al guardián. Para que puedas volver a tu estado natural. Equilibrado. Sano. Y relajado. Ese es siguiente. Y tu cuerpo tiene la capacidad y la libertad de sanarse a sí mismo. Del mismo modo que muchas veces en el pasado, bajo la fiebre, desaparecieron los golpes y las heridas. Ahora, ¿puedes imaginar un sol dorado alrededor de tu plexo solar? Y ese sol dorado está enviando energía curativa a cualquier parte de tu cuerpo que lo necesite. Energía curativa dorada, fluyendo ahora a través del cuerpo, tocando, acariciando. Curando todo lo que necesita curación. Como un cálido baño dorado del espíritu. Siéntelo fluir. Míralo. Fluyendo a través de tu cuerpo. Sanando. Sanando. Dorado. Calentando lo que necesita calor. Refrescando lo que necesita ser refrescado. Tocando todo lo que necesita curación. Acariciando. Siéntelo. Espíritu. Frutar like. El Está sucediendo la sanación en el cuerpo. Está volviendo el equilibrio. Energías curativas doradas y cálidas fluyendo ahora hacia tu corazón. Y tu corazón puede disolver viejas heridas a las que tal vez te estabas agarrando más tiempo del necesario. Y ahora pudiendo dejarlas marchar. Sí, está bien. Ha llegado el momento. Sintiendo como se relaja tu corazón. Permitiendo que el corazón se vacíe otra vez para que pueda dar y recibir. Amén. 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 y permitiendo que esta energía curativa se dirija ahora hacia tu mente. Está sucediendo la sanación en la mente. Esas viejas maneras protectoras de pensar, juzgar, siendo demasiado restrictiva, viejas creencias que te limitan. Ahora puedes dejarlas marchar, permitiendo a tu mente que se expanda, creando una visión más amplia, creando una nueva forma de ver tu vida, de verte a ti mismo y permitiendo a la mente relajarse y confiar. Confiar en tu propia vida, confiar en ti mismo. La sanación está sucediendo en la mente. Permitiéndote volver a ser capaz de sorprenderte, para que puedan ser invitadas nuevas experiencias, nuevos horizontes a tu vida, como los encontrados aquí, hoy. y tu comprensión está profundizando. Tu mente, tu cuerpo y tu alma son uno. Y empiezas a sentir ahora como vuelve a surgir el sonido, sí. Cada sí que oyes y sientes en tu interior, te está elevando un poco. Cada sí te hace más consciente y alerta. Sí. Empieza ahora a decir sí. Sí. Permitiéndote ser guiado por el sonido y el sentimiento del sí, a la consciencia y la alerta del momento presente. Viniendo aquí, estando despierto, alerta, consciente. Sí. 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 Así. Sí. 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 Y ahora puedes inspirar profundamente, inhalando frescura y despertándote, sintiendo tu cuerpo quizá quiera moverse, estirarse, y cuando estés listo para abrir los ojos, te sentirás completamente despierto y alerta. Gracias por ver el video.